hola corazones bienvenidos a mi canal soy encarna salcedo vidente y tarotista quieres ganar una consulta conmigo pues espera que al final del vídeo te explicaré cómo y comenzamos con el horóscopo de cáncer en el mes de septiembre solteros de cáncer pues que os vais a tirar y no es que os vaya a tirar es que lleváis algún tiempo ya pensando y aferrados en ese amor del pasado cáncer a veces el pasado hay que dejarlo y hay que dejarle camino a las personas nuevas que quieran entrar en nuestra vida el pasado no va a volver y te digo algo cáncer las segundas oportunidades muy pocas veces funciona ánimo cáncer y ábrete ese corazoncito que te conozca personas nuevas para los que estéis casados para los que estéis en pareja pues que si queréis aumentar la familia este va a ser un mes fabuloso entonces mes de septiembre casados y los que estén en pareja un mes fabuloso para concebir ojo también se podía dar una situación de que una persona de nuestro entorno familiar y pudiera quedar embarazada vale en el tema económico cáncer los que no estéis trabajando pues que me estáis preocupando muchísimo estáis esperando y estáis esperando y convencidísimos de que os van a llamar de ese lugar cáncer no nos van a llamar de ese lugar si ya ha pasado un tiempo estimado entre comillas que que ya no nos han llamado pues hay que ir mirando hay que ir mirando otros trabajos o sea que si nos dicen te voy a llamar un mes y pasan tres meses y no nos han llamado a que esperamos cáncer vamos a salir a la calle vamos a ponernos las pilas a encontrar ese trabajito que tanto nos merecemos para los que estéis trabajando cáncer muchísima estabilidad en el trabajo eso sí cáncer cuidadito con los coqueteos dentro del trabajo porque se podría ir de las manos esta situación que nos podríamos jugar nuestro puesto de trabajo en el tema de la economía cáncer pues que nos vamos recuperando poquito a poco vale pero cáncer cometemos un error que cada vez que tenemos un proyecto para mejorar nuestra economía pues que ya nos emocionamos y ya hemos vendido el oso antes de cazar lo cáncer por favor no contéis vuestros vuestros proyectos a nadie hasta que no esté entonces en la economía vamos despacito pero nos vamos recuperando poquito a poco no nos emocionemos y en el tema de la salud cáncer pues que si no nos encontramos bien pues que vayamos al médico y que nos hagamos las pruebas necesarias que no seáis tan dejados con la salud y como decía al principio del vídeo pues que si quieres ganar una consulta conmigo si no estás suscrito a mi canal no olvides de suscribirte comenta el vídeo y dale like si te ha gustado y para los que queráis una consulta personalizada conmigo ante cualquier problema que tengáis salud trabajo amor lo que sea que no dudéis en llamar a los teléfonos que tenéis en pantalla que yo estaré encantadísima de atenderos personalmente que paséis un mes de septiembre fabuloso